Hola, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Nos encontramos en el vigésimo tercer día. Seguimos dándole la lucha a esta enfermedad que nos aqueja a todos a nivel mundial y la cual ya tenemos la solución en nuestras manos que es quedarnos en casa. Así que todo va a depender de ustedes y de mí, que hagamos caso y nos quedemos en casa. El día de hoy vamos a hablar sobre el color y la importancia del color que tiene en nuestra vida. En realidad muchos se habrán puesto a pensar, ¿qué sería de nosotros si no existiera el color? Eso se lo dejo como tarea. Entonces, el color es una experiencia visual, ¿no? Es una impresión sensorial, ¿no? Que nace a través del órgano visual, es lo que podemos ver, es una descomposición de la luz. Y los primeros colores que hemos logrado obtener visualmente son los colores primarios. ¿Cuáles son los colores primarios? Los colores primarios son el color rojo, el color amarillo y el color azul. Estos tres colores son colores únicos. ¿Qué significa? Que no nacen de ninguna combinación. Por eso son colores primarios. Y hoy vamos a hablar un poco sobre la teoría del color y la descomposición en los colores binarios. ¿Correcto? Pero para esto, por favor, vamos a conseguir en casa estos conitos de rollo de papel higiénico. Y vamos a cortarlos de esta manera para crear una brochita casera. Una vez que hemos conseguido los conitos, los vamos a cortar como si fuera una brochita casera. De esta manera, como lo estoy haciendo yo. Lo vamos a abrir y luego vamos a enrollarlo un poquito más pequeño. Porque acuérdense que el rollo de papel higiénico es un poquito ancho. Una vez que tenemos formado nuestra brochita casera, vamos a cerrarlo con un poquito de cinta de scotch. Y ya creamos nuestra brochita. Ahí está nuestra brochita. Hasta ahí estamos. Ya creamos nuestra brochita con conitos de papel higiénico. Entonces, vamos a hacer un repaso. ¿Cuáles son los colores primarios? Los colores primarios son los colores que no nacen de ninguna combinación. Tenemos el color rojo. Ahí está el color rojo. Tenemos el color amarillo. El color amarillo. Acá está el color amarillo. Aquí. Si ustedes deseen, lo pueden ir haciendo conmigo en casa. No tengo ningún problema. Me va a gustar. Y tenemos el color... ¿Qué color falta? El color azul. Muy bien. Faltaba el color azul. Acá está. Miren. Ahí está. Con mis brochitas caseras. Qué simpático. Miren el efecto. Los tres colores primarios. Los tres colores primarios. Ya. Vamos a dejar secando los colores primarios. Y ahora vamos a ver de dónde nacen los colores binarios. Ahora. Acá tengo una superficie limpia. Para demostrarles de dónde nacen los colores binarios. Los colores binarios nacen de la combinación de dos colores primarios. Por ejemplo. Vamos a elegir... A ver. Vamos a elegir... ¿Qué color quieren? A ver. Vamos a imaginarnos el color amarillo. Muy bien. Colocamos el color amarillo. Amarillo es un primario. ¿Verdad? Pero dice que... La regla nos dice que los colores binarios nacen de la combinación de un color primario. De dos colores primarios. Entonces, ahora vamos a elegir el color azul. Y lo vamos a mezclar ahí. Ahí está el color azul. Y quiero que observen acá. Si ustedes observan bien, tenemos color primario amarillo, azul. Y la fusión de esos dos colores ha salido... ¿Qué color? Color verde. Por lo tanto, el color verde es un color binario. Muy bien. Ya tenemos el color binario. Ya hemos descubierto cómo es el color binario. Ahora vamos a poner en práctica... A ver. Si colocamos... El color rojo más el color amarillo. ¿Qué saldrá? A ver. ¿Qué saldrá? Quiero que observen todos. ¿Qué color ha salido? Color anaranjado. Por lo tanto, el color binario es anaranjado. Porque es el resultado de un amarillo y un rojo que son primarios. ¡Excelente! Ya tenemos dos colores. Vamos a ir por el tercer color. A ver. ¿Qué color nos falta? Vamos a poner, a ver. La mezcla del color rojo. La mezcla del color rojo. Con el color... A ver, a ver. Con el color azul. Vamos a ver qué salió ahora de esta combinación. Vamos a ver qué salió. Y ya tenemos el resultado. La muestra de este tercer color es el color morado. Es el color morado. Que es el resultado de la combinación de dos primarios. El azul y el rojo. Entonces, chicos, ya podemos comprender la siguiente teoría. Que los colores binarios nacen de la combinación de dos colores primarios. Y si les pregunto a ustedes, ¿de dónde nacen los colores terciarios? ¿Qué me dirían? Ah, se lo dejo. Pero para aquellos que les gusta investigar, pueden combinar el resultado de los colores binarios más un primario. Y da por resultado un terciario. Gracias. Espero que lo disfruten en familia. Es muy sencillo y además podemos divertirnos conociendo los colores. Un beso enorme.